...a los campeones nacionales de Huapango de San Joaquín, Querétaro, por segundo año, bienvenidos a Plascada, González María de Sales y Cristiana Riega. Fuerte el aplauso para los campeones nacionales de Huapango. ¡Gracias! ¡Gracias! En el paso del sancito se me pandearon los remos, se me pandearon los remos ¡Ay, la, la, la! Si tu amor no tiene grito, aquí nos amanecemos